Continúa el recuento en Estados Unidos, unas elecciones muy reñidas y con una alta participación. Todavía tardaremos en saber quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca. Todo sigue en el aire, aunque Biden llevaría en este momento una ligera ventaja en dos estados clave, como son Wisconsin y Michigan. La participación histórica en Estados Unidos y Donald Trump agita ya el fantasma del fraude electoral. Buenas tardes. Enseguida les contamos la última hora de las elecciones en Estados Unidos, el día en el que el Instituto Nacional de Estadística ha publicado el exceso de mortalidad en España desde el 1 de marzo. Casi 66.000 fallecidos más en una pandemia que sigue descontrolada. Esta tarde se ha vuelto a reunir el Consejo Interterritorial de Salud y Castilla y León ha insistido en solicitar poder aplicar el confinamiento domiciliario. Daniel de la Fuente, ¿qué ha dicho el Gobierno? Pues el Gobierno vuelve a recalcar que hay que dar tiempo a las medidas que ya se han tomado para ver los efectos que tienen las mismas. Dice ella que en algunas comunidades autónomas ya se ha estabilizado esa ola de contagios, incluso que la incidencia ha disminuido en otras. Por cierto, que en este Consejo Interterritorial se ha aprobado una declaración conjunta de todas las comunidades autónomas condenando los altercados de este pasado fin de semana porque dicen que este no es el camino. Hay que ser estrictos en la evaluación que hacemos de estas medidas y por tanto darnos el tiempo suficiente para valorar que las medidas que se han implementado producen sus efectos. Sabemos por experiencia que este tiempo necesario está entre dos y tres semanas. Octubre deja 5.200 parados más en Castilla y León que supera los 185.000 desempleados. El paro aumenta en todos los sectores excepto en la construcción. En España hay 49.500 parados más. El sector de la hostelería cerrará este viernes en la comunidad, pero no todo. Hoy hemos visitado una de las pocas cocinas que seguirán funcionando en Castilla y León. Las áreas de servicio son una de las pocas excepciones que permite la normativa. Son esenciales para el descanso y la comida del sector del transporte. Ellos no paran para que las mercancías puedan seguir llegando. Lo agradezco mucho porque imagínate si está cerrado, ¿cómo vamos a hacer? Es fundamental para los que vivimos en la carretera, que tenemos que viajar por todo Castilla y León, el poder tener algo básico para lavarnos. En cuanto al tiempo, lo habrán notado. En apenas dos días hemos perdido 10 o 12 grados. Hemos pasado de temperaturas primaverales de frío al invierno. Pues mañana se recuperarán los termómetros, pero será un día de lluvia y fuerte viento. Están activos los avisos en el sistema central con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y acumulaciones de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Los contagios y los fallecidos en España se han disparado. Hoy sumamos más de 25.000 contagiados y también la escalofriante cifra de 1.600 muertos. Pero no son todos del último día. Sanidad ha vuelto a hacer un reajuste en esta estadística y ahora ha añadido a los fallecidos con síntomas compatibles desde que comenzó la pandemia. Con esto, el total asciende a 38.118 personas, tal y como recogen los datos oficiales del Ministerio. Pues bien, según el Instituto Nacional de Estadística, desde el 1 de marzo, que es cuando aproximadamente se produjo la primera muerte por COVID, han muerto en España 65.892 personas más de lo normal. Es decir, un exceso de mortalidad de casi 66.000 personas, que evidencia que las vidas perdidas por el coronavirus son muchas más que las oficiales. Por comunidades, Castilla y León es la cuarta con mayor exceso de mortalidad. Primero está Madrid con un 43% más, después Castilla-La Mancha, Cataluña y Castilla y León con un 25% de diferencia. Con estos datos, hoy el Ministerio de Sanidad ha vuelto a reunirse con las comunidades autónomas para analizar la posibilidad de más restricciones. Daniel de la Fuente, buenas tardes. Castilla y León ha vuelto a pedir poder realizar confinamientos domiciliarios. ¿Qué le ha contestado el Ministerio? Sí, es una de las comunidades autónomas que lo ha solicitado, pero la respuesta del Gobierno sigue siendo la misma. Que hay que esperar a ver los resultados, los efectos de las medidas que ya se han tomado antes de tomar otras medidas, dice ella, que en torno a las dos o tres semanas. En este Consejo Interterritorial también se ha puesto sobre la mesa la posible fatiga que toda esta situación puede hacer en las personas y las posibles medidas para evitarlo. También, ha dicho ella, ha destacado la alta participación en la campaña de vacunación de la gripe que alcanza el 60% en algunas comunidades autónomas. De momento nosotros no contemplamos un confinamiento domiciliario, contemplamos que se haga una evaluación de las medidas que se han adoptado en base a estos indicadores y sabemos por experiencia que este tiempo necesario está entre dos y tres semanas. Mientras continúa el cierre de la hostelería en distintas comunidades, Murcia es la cuarta comunidad que anuncia el cierre de bares y restaurantes. Lo hará desde este sábado y al menos durante los próximos 15 días. Al igual que Castilla y León, esta región se encuentra en riesgo extremo con una incidencia de 576 casos por cada 100.000 habitantes. Cantabria también endurece sus medidas, mantiene abierta la hostelería, pero solo en terraza. Además, decreta el confinamiento de todos sus municipios hasta el día 9 con opción de prórroga. La medida ya ha entrado en vigor esta tarde con el fin de evitar relajamiento, relajamiento del que el presidente autonómico hablaba esta mañana. Y veo con dolor mucha gente, como la están viendo ustedes seguro, que están en la calle como yo, de que hay un relajamiento muy grande en determinados colectivos. Y que como la recomendación no vale, pues hay que tomar medidas duras. Y Galicia restringe la hostelería, pero no en todo el territorio ni durante 14 días. Será solo en las siete grandes ciudades y 53 municipios y la medida estará vigente durante un mes. La incidencia acumulada de Galicia es de 315 contagios por cada 100.000 habitantes. Castilla y León duplica los contagios registrados ayer. Vuelve a superar los 1.000 contagiados diarios y se sitúa en los 1.486. Valladolid es la provincia con más casos, con 563, a mucha diferencia de la segunda, Burgos. Han muerto 30 personas más, 3 en residencias y 27 en hospitales. Hoy ha sido el hospital de Salamanca el que más muertos ha sumado en sus centros hospitalarios. Hasta allí nos vamos. José Ángel de Caso, buenas tardes. Jornada trágica en Salamanca con 7 fallecidos en las últimas 24 horas. No se vivía una jornada así desde el pasado 24 de abril. Además, hay que contar 183 nuevos positivos, teniendo en cuenta que por medio ha estado el puente y ha habido un menor número de pruebas realizadas. Este hospital que se encuentra a mis espaldas presenta una ocupación del 90% de sus camas. Hay más de 200 pacientes ingresados con COVID, 29 de ellos en la UCI. Y, entre todo, un dato positivo, en las últimas 24 horas se han producido también 21 altas. Tienes la cola que nos hemos encontrado hoy en el Coliseum, en la Plaza de Toros de Burgos. Están esperando a que les practiquen las pruebas PCR. El Ayuntamiento ha cedido estas instalaciones para que las pruebas dejaran de realizarse en los centros de salud. La Diputación ha realizado ya dos limpiezas. La UME ha realizado una limpieza. ¿Sabe lo que ha hecho el alcalde? Nada. Nada, señoría. Y el alcalde es el dueño de la residencia. Y el alcalde tiene su responsabilidad. El alcalde de Salinas, en Palencia, ha respondido hoy a este reproche de la consejera de Familia sobre la gestión de la residencia, que es propiedad municipal. Once personas han muerto y todos los residentes están contagiados. El alcalde dice que han hecho todo lo que estaba en su mano y le pide a la Junta que intervenga la residencia. La situación es de tal gravedad que consideramos que quien tiene la capacidad para hacerlo es la Junta de Castilla y León y debiera intervenirla. Sí, sí, lo hicimos por escrito y lo mantenemos. Y en Madrid, con un perfil propio tanto en la gestión de la pandemia como en la aplicación de las medidas comunes, los datos evidencian una contención en los últimos días. Pero esta evolución no sería solo achacable a las medidas públicas, también al rastreo que están realizando las empresas privadas. Han aumentado los confinamientos selectivos y el número de test de antígenos a sus trabajadores. La Comunidad de Madrid ha pasado de encabezar negativamente todos los indicadores de la pandemia a mejorar la media nacional, tanto en hospitalizaciones como en incidencia acumulada. Detrás de estos datos puede estar el trabajo de las propias empresas. Están haciendo un seguimiento y un rastreo sobre sus trabajadores. Cuando hay un caso positivo, buscan qué contactos ha tenido ese trabajador con otros empleados de la empresa. Y a partir de ahí, inician actuaciones para poner en cuarentena a ese grupo de trabajadores y estos advierten a los servicios públicos de salud. El confinamiento selectivo y el uso masivo de test de antígenos, 130.000 en la última semana, ayudan a mejorar la situación. Los nuevos test de antígenos son más fiables y pueden ser sustitutivos de la PCR, pero la PCR sigue siendo la prueba más clave. Las empresas grandes, pues sí que nos preguntan. El peor dato de Madrid sigue siendo las camas UCI, con cerca del 40% de ocupación. Ayuso ha presentado 35 nuevas en el Gregorio Marañón. Sobre todo lo que ha primado aquí es una unidad de criterios en base a la eficiencia, a la flexibilidad, a la comodidad para los pacientes y para el personal sanitario. La presidenta anunciará nuevas medidas el viernes para evitar otro confinamiento. El mes de octubre deja 5.200 parados más en Castilla y León, con lo que la cifra de desempleados en nuestra comunidad supera los 158.000. El paro aumenta en todos los sectores, excepto la construcción. En toda España, más de 49.500 personas pasaron a engrosar las listas del paro el último mes. Hay 3.800.000 españoles sin empleo. En cuanto a los datos de afiliación, suben 4.900 afiliados en Castilla y León. También hay más en toda España, 114.000. Y atentos a lo curioso de ese dato. Se preveía una bajada de la afiliación en la hostelería, pero también la ha habido en actividades sanitarias. Por el contrario, ha aumentado en la educación y en la administración pública. La hostelería es uno de los sectores más afectados por las restricciones sanitarias. En Castilla y León tendrá que cerrar este viernes. Otro duro golpe más aún para los establecimientos que apostaban por terrazas cubiertas para intentar salvar los próximos meses. Pablo Carretero Zamora, ¿cómo se lo han tomado allí? No se lo han tomado nada bien. Negocios con los que nos encontramos en estos momentos han tenido un sobrecoste no solamente a la hora de la instalación de la propia terraza, sino también a la hora de contratarla. Han tenido que contratar más personal. En este caso, además, los consideran injusto que tengan que cerrar tan pronto después de que hayan hecho todo este esfuerzo. De hecho, una terraza en la que nos encontramos apenas ha estado abierta cuatro días. Los clientes, por su parte, creen que este tipo de cerramientos con el que nos encontramos es seguro y también consideran que hay que ayudar a un sector que consideran que ha sido muy castigado. Una manera de intentar sobrevivir a las circunstancias de la pandemia. Los bares y restaurantes que han transformado las terrazas se sienten frustrados con el cierre de la hostelería. Nosotros hemos hecho aquí una inversión y llevamos cuatro días con la terraza puesta y ahora nos tocará cerrar todo esto y a ver qué pasa. No solo se han gastado el dinero en la instalación de los cerramientos, sino también en el personal. Tiene que haber alguien para cuidar la terraza. Una situación que lamentan también aquellas personas que se toman una caña y un café en estos establecimientos. La terraza da vida a las ciudades y da de vivir a los empleados y a los empresarios. A mí me parece muy triste porque de nuevo estará un montón de gente otra vez en el paro. Por procurar mantener los puestos de trabajo, sacar tu negocio para adelante, pero la verdad que si hay veces que te sientas a pensar y dices, pues realmente no merece la pena. Tanto los empresarios de los bares y restaurantes como los clientes creen que las terrazas con cerramientos o sin ellos son seguras. Mientras las mesas estén a la distancia correspondiente, a las dos metros, yo creo que es un sitio seguro. Los hosteleros opinan que este esfuerzo por ahora no se ha visto recompensado. Sin embargo, desconocen si en el futuro podrán amortizar esta inversión. Casi 80.000 trabajadores se verán afectados a partir del viernes por estas nuevas restricciones. La alternativa que tienen es acogerse a un ERTE. Es la misma salida, el mal menor, por el que tuvieron que optar en marzo. Muchos dicen que no lo podrán soportar, sobre todo en la hostelería. Esta segunda oleada de ERTE para sus plantillas puede ser mortal de cierre. Con este segundo estado de alarma llega la nueva ola de reducciones de plantilla. He bajado la venta mucho con el virus y ya no hace falta tanta gente. Por el tema del virus, el centro comercial y todo, ahora la empresa va a tomar una decisión, ahora de momento parar un poquitín. Los principales damnificados, los trabajadores de hostelería y grandes comercios. Lo poco que había era hostelería y ahora con esto es peor todavía. Estaba trabajando de camarera y debido a esto pues otra cosa no quedó que cerrar el bar ahora y yo voy a desemplear. Desde la hostelería piden socorro. ¿Qué va a pasar después de los 15 días? Pues que no lo sabemos. Entonces de momento esperamos alguna ayuda si es que llega. Y cuando algunos no se han recuperado todavía del primer ERTE. Ahora estoy sin trabajar porque estaba cobrando el ERTE y me deben todavía al mes de septiembre. Llegan más medidas restrictivas. Algunos se ven abocados a situaciones desesperadas. Cáritas, Cruz Roja, sobre todo los alimentos y bueno, algunas limpiezas, como dicen aquí en negro, no me gusta utilizar ese término. Octubre cerró el mes con 17.000 afectados por un ERTE, la mayoría por fuerza mayor. En Castilla y León se calcula que las nuevas restricciones afectarán a casi 80.000 personas. La única salvación, según la patronal, es que este cierre permita no perder la campaña de Navidad. Supone un 20% de la facturación de todo el año. Si las medidas se alargan más de un mes, casi todo estaría perdido. Dicen que las ayudas son imprescindibles y las que hay a día de hoy insuficientes. Se les ha obligado a cerrar otra vez. Ellos no tienen la culpa y ellos van a tener que hacer frente, como decía antes, a todos los pagos de cuotas. Hay líneas que realmente nos parecen muy insuficientes, como la línea de hostelería, en la cual ahora mismo si los dividimos por los hosteleros que hay, más o menos 6 millones de euros por los hosteleros que hay dentro de Castilla y León, yo creo que no tocaría ni a 400 euros por cabeza. Eso no resuelve absolutamente nada. Pero no todo cierra. En esta ocasión también hay excepciones para la restauración y la hostelería. Son estas que van a ver en la pantalla. En primer lugar, los comedores escolares y los comedores sociales. También todos los servicios de restauración de los centros de trabajo destinados a personas trabajadoras, a los empleados. Y finalmente los restaurantes de carretera, que permiten la actividad de los profesionales del transporte de mercancías o de viajeros. A pesar de que a partir del próximo viernes toda la hostelería de Castilla y León se ve obligada a cerrar, hay cocinas como esta en la que nos encontramos que van a seguir funcionando, no van a parar. Son las cocinas de las áreas de servicio. La ley permite que sigan abiertas, sobre todo para ofrecer ese servicio esencial a los transportistas. Está siendo la pregunta más repetida. Perdona, ¿veis a seguir a partir del viernes abierto? Sí. ¿Se puede venir a comer? Sí, no hay ningún problema. Casi todo el mundo pregunta por esta pregunta. ¿El restaurante también? Sí. Ah, no sabía. Y sí, como han escuchado, las áreas de servicio podrán seguir abiertas, aunque se haya decretado el cierre de la hostelería. Seguimos abiertos para dar el servicio mínimo para la gente. Para dar comida, por lo menos, hija. La gente tiene que comer, los camioneros, todos. Esta cocina será de las pocas en Castilla y León que siga funcionando a partir del viernes. Está muy bueno, tiene buena pinta. Merlosa, la plancha, tenemos también salmón. ¿Quiere un pimiento? Sí. ¿Quiere café? También tenemos payas y el mejor plato para los camineros. Se considera servicio esencial, una ayuda sobre todo para los transportistas. Para comer y para repostar. Yo lo agradezco mucho porque imagínate si está cerrado, ¿cómo vamos a hacer? Ahora hace mucho frío en invierno si no tenemos sitio para comer. Es fundamental para los que vivimos en la carretera el poder tener algo básico para lavarnos, para comer. Y es que después de tantos kilómetros agradecen tener un sitio donde poder disfrutar de un plato de comida caliente. ¿Qué tal está la comida? Muy buena. Es la mejor forma de reponer fuerzas para, ahora ya sí, continuar el trayecto. Otro sector especialmente afectado por la pandemia es el del taxi. El toque de queda les ha quitado todas las carreras durante la noche y eso supone muchos menos ingresos. Aún así, hay quien se embarca contra viento y marea. Hemos hablado con una nueva taxista que acaba de comenzar a trabajar en Burgos. Te sientes muy bueno. Yo soy... Y mis padres lo mismo, toda la familia, todos los amigos. Es que para ellos es un shock. Se llama Rasa, es árabe marroquí y es la primera mujer taxista extranjera de Burgos. Ha trabajado en la hostelería o cuidando niños y después de seis años parada decidió probar suerte en el mundo del taxi. Mi marido lleva cinco años de taxista y nada, le ve que está contento. Y decidí, decidí también entrar en el mundo taxista y probar mi suerte. Dio el salto hace solo 17 días, en plena pandemia, contenta y orgullosa por ser pionera en la ciudad. Al principio te choca un poco porque no es momento para comprar, pero siempre tienes que ser decidida. Los clientes la reciben con curiosidad y sus compañeros, con los brazos abiertos, se siente acogida y agradecida. Genial, no puedo quejar, la verdad, muy bien. Me han cogido con muchísimo cariño. Todos te apoyan, te echan una mano. Es una de las 15 mujeres taxistas de Burgos. No representan ni el 10% del total. Igual porque antes se veía mal para ver a una mujer llevando un taxi, no sé, la verdad, pero ahora ya la vida va cambiando. O sea que, vamos, dentro de lo que cabe ya ves que las chicas van animando. Ilusionada, anima a las mujeres a buscar la suerte que ella ya ha encontrado. Yo creo que es la mejor cosa que he hecho. La pandemia suspendió las clases extraescolares y dejó sin trabajo a muchos profesores rurales. Estas clases son su única opción de empleo, mientras no tengan la oposición. Muchos están acogidos a un ERTE y otros sobreviven a duras penas impartiendo clases de refuerzo. Sandra aparcó su coche el 13 de marzo y desde entonces no puede cogerlo para ir a trabajar. Cada día de la semana iba a un pueblo, a Valencia de Don Juan, Mancilla de las Mulas, Santas Martas y el Burgo Ranero. Y pasaba dos o tres horas en el colegio con los niños y ahora pues estar aquí parada en el pueblo. En el ERTE y viviendo con sus padres. Las extraescolares permitían a esta profesora trabajar de lo suyo en los pueblos cercanos a su casa. Si no fuera por esto que encontré con Abacus Innova, yo creo que en la zona rural no hay otra opción. No te sacas una plaza como maestra o no puedes vivir en el pueblo. Su empresa impartía extraescolares en 40 colegios de la provincia de León y de Zamora con profesores de esas zonas rurales. Es más viable a nivel de logística que el profesor se acerque rápidamente al colegio más cercano. Es más local y ahora mismo pues tengo a varios profesores que no están haciendo nada. De mil alumnos han pasado a 100, los pocos que se han apuntado a las clases online o presencial en su academia en León Capital. Sin extraescolares en los colegios, la brecha entre alumnos se agrava. Las zonas rurales han quedado sin alternativas de qué hacer por las tardes fuera del colegio de los niños. Y se quedan sin ese complemento de una educación innovadora. En el aire sigue si permitirán las extraescolares en los colegios a partir de enero. La presidencia de Estados Unidos continúa a estas horas en el aire. Cada voto se está mirando con lupa, especialmente en los estados donde la lucha entre Donald Trump y Joe Biden está siendo más ajustada. En estos momentos cualquiera de los dos candidatos podría ser el vencedor final. El nombre del próximo presidente americano aún podría estar lejos de conocerse porque tanto Trump como Biden siguen lejos de los 270 electores que les darán la victoria. Ahora mismo esta es la situación. Donald Trump, el candidato republicano, tiene asegurados 213 electores, mientras que su rival demócrata Joe Biden se encuentra ligeramente por delante con 227. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se deciden en estados bisagra, esenciales para una victoria final. Los que ven en rojo han sido para Donald Trump y los que ven en azul son para Joe Biden, que ha sido el más votado, por ejemplo, en New Hampshire o en Virginia. Aún se disputan territorios clave, los vemos en gris como Pensilvania, Arizona, Carolina del Norte o Wisconsin, donde podría estar la llave de la Casa Blanca. Jornada tensa, de mucha incertidumbre. Biden pide calma, pero Donald Trump ya denuncia fraude electoral y pedirá que se recuente cada voto. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. La noche electoral discurría aún en tablas cuando él cambiaba las reglas desde la Casa Blanca. Donald Trump se autoproclamaba vencedor y anunciaba que piensa acudir al Tribunal Supremo por el recuento en varios estados. El presidente no quiere que se tengan en cuenta miles de votos por correo que han llegado en la misma jornada electoral y que han empezado a contarse después del cierre de las urnas. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We knew this was going to go long, but who knew we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer. El candidato demócrata Joe Biden se resignaba ante lo que puede ser un proceso largo. Se estima que algunos estados pueden tardar días en contar la ingente cantidad de voto por correo, que supone más de 64 millones de papeletas en el conjunto del país. En caso de una victoria ajustada demócrata, Trump impulsará impugnaciones judiciales contra los resultados. La ley marca que el 14 de diciembre los delegados de los estados tienen que designar al vencedor de las elecciones. El 6 de enero el Congreso valida la nominación y el presidente tiene que tomar posesión el 20 de enero como marca la Constitución. El último precedente de unas elecciones tan disputadas se remonta al año 2000. Entonces George Bush ganó al hacerse con Florida por apenas 500 votos. Algo recurrió, pero terminó aceptando el resultado el 13 de diciembre. La reacción de las bolsas ante estas elecciones ha sido como la del IBEX español, con ganancias en este caso de casi medio punto. Aunque el arranque fue mucho más convulso, coincidió con el momento en el que Trump calificó de fraude el recuento. Entonces cayó un 2,5%. Con el paso de las horas se ha recuperado la tranquilidad. A la espera de esos resultados definitivos, los expertos nos dan las claves de esta jornada histórica en Estados Unidos. Destacan una participación de récord y subrayan cómo Trump ha aguantado mejor de lo previsto en las grandes ciudades. También avisan de la importancia del voto por correo, que podría dar un vuelco ante un resultado tan ajustado. Estamos ante un récord histórico de participación que va a superar el 60%, algo que no se producía desde 1968 con la victoria de Nixon. En términos absolutos va a suponer el entorno de 150 millones de votantes. Más del 70% del voto total es un voto anticipado por correo, lo cual va a tener como consecuencia el retraso en la contabilización de votos en algunos estados. Ahora mismo lo que podemos asegurar es que Donald Trump ha mantenido gran parte del apoyo popular, incluso lo ha aumentado un poco en voto efectivo. No tiene que ver con encuestas reales o con predicciones numéricas, sino con una sensación. Y es que probablemente los votantes demócratas han tenido una actitud frente al coronavirus más prudente, frente a los seguidores de Donald Trump, que por los mensajes de Donald Trump parece que le tenían menos miedo al virus. Y eso ha podido influir, o pensamos que ha podido influir, en que haya más votantes demócratas que hayan decidido votar por correo. La clave sigue estando en los tres estados del norte, en Wisconsin, Pensilvania parece que se ha decantado por los republicanos, la diferencia es mucha. Y donde hay un empate que puede decidir finalmente la elección es en Wisconsin y en Michigan, donde el recuento va muy, muy empatado. Novedades en el caso Gürtel. El juez de la Audiencia Nacional ha acordado la apertura de juicio oral en la última pieza abierta del caso contra 26 personas. Entre ellas están el líder de la trama, Francisco Correa, su mano derecha, Pablo Crespo, y el contable de la trama, José Luis Izquierdo. A todos les imponen fianzas superiores a los 32 millones de euros. Les acusa de delitos contra la hacienda pública, delito continuado de falsedad en documento mercantil y de blanqueo de capitales. La situación del rey Juan Carlos se complica. La nueva investigación abierta en la Fiscalía sobre el uso de tarjetas opacas después de su abdicación sí que supondría una imputación por delito fiscal. Hoy hemos conocido además que el monarca habría utilizado a un teniente coronel, a Nicolás Murga, como presunto testaferro para poner a disposición de la familia real dinero transferido de un magnate mexicano. Josu Ternera vendrá a España para ser juzgado por financiación de ETA a través de las erricotabernas. El Tribunal Supremo de Francia ha rechazado esta mañana el recurso presentado por su defensa contra la decisión del Tribunal de Apelación de París dictada en ese mismo sentido. Eso sí, primero tendrán que resolverse otras dos causas pendientes que tiene en el país galo y que están previstas para febrero y junio del año que viene. Josu Ternera tiene 69 años y actualmente está fuera de la cárcel para evitar su contagio por coronavirus. Tiene pendiente ser juzgado por el asesinato de un directivo de Michelin en el año 1980 y por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987. Tres años de cárcel es la condena impuesta por la Audiencia de Valladolid al joven Sansón por la muerte a navajazos del novio de su madre en septiembre de 2018 en Nava del Rey. Se le declara autor de un delito de lesiones y homicidio por imprudencia con la eximente incompleta de defensa propia. El fallo absuelve al joven del delito de homicidio doloso y de asesinato que le imputaba el fiscal y la acusación particular respectivamente. Los presupuestos de Castilla y León para el próximo año superan su primer trámite. Las Cortes han aprobado el techo de gasto, el dinero que la Junta podrá gastar como tope en 2021. Una aprobación ajustada, 40 votos a favor y 36 en contra. Rechazo de PSOE, Podemos y Vox, lo que aleja un acuerdo sobre esos presupuestos al que la Junta sigue tendiendo la mano. Ustedes no es que sean malos gobernantes y mal consejero. Es que son malas personas. Tampoco tienen ninguna... ¿Te quieres callar? Que te calles. No hay nada más tonto que un obrero de derechas. Pero mirándoles a ustedes empiezo a tener mis dudas. Jamás pensé que tenía que ver una actuación como la que he visto en la mañana de hoy. Pero créanme, no me sorprende. Porque claro, cuando uno hace trampas al solitario y se lo cree, hay a ustedes. Donde sí ha habido unanimidad, aunque con dos abstenciones ha sido en el respaldo de la Cámara al sector remorachero. Las Cortes piden a la Junta que se oponga a la subida del IVA a las bebidas azucaradas del 10 al 21%. Ciudadanos, que hace tres años respaldó esa subida propuesta entonces por Montoro, ahora cambia de posición. Y el PSOE se opone sobre todo por la campaña en la que el Ministerio de Consumo compara el azúcar con el tabaco. En Castilla y León se produce el 70% de la remolacha de España y hay en juego 6.000 empleos. Esto trae detrás transportistas, distribuidores de semillas, de fitosanitarios. Es una cadena muy grande en Castilla y León. La remolacha da muchos trabajos, mueve mucha gente. Y como caiga, puede llegar incluso a cerrar alguna fábrica. Otras cuentas, las que plantea el proyecto de presupuestos generales para 2021, no le gustan al Banco de España. Considera excesivo el aumento del déficit que plantea el proyecto del Gobierno. Lo ha dicho en el Congreso de los Diputados. No ve bien sobre todo las subidas de impuestos, pensiones y sueldos públicos ante una economía muy frágil cuya recuperación dependerá de cómo evolucione la pandemia. Se valorase, al menos en el caso de los incrementos salariales, la posibilidad de implementar incrementos más focalizados dentro del colectivo de funcionarios, como por ejemplo podría ser en el caso del personal sanitario. Yo creo que esto evitaría que estos incrementos de salarios reales generaran un incremento indudable del déficit estructural. Continúa en fase de instrucción, pero Castilla y León Televisión ha tenido acceso a nuevos datos sobre la investigación de los cursos de formación del ECIL. La Fiscalía añadiría a los delitos de prevaricación y malversación el de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios. En su primer informe, remitido al juzgado número 3 de Valladolid en agosto de 2019, la Fiscalía ya contemplaba un posible delito de prevaricación y otro de malversación. Catorce meses después se sigue investigando y, según ha podido saber Castilla y León Televisión, a esos delitos también se suman los de negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho. El año pasado, la Junta encargó un informe interno para investigar presuntas irregularidades. Afectarían a las subvenciones de los programas de formación de desempleados y de orientación, formación e inserción profesional. El informe concluyó que las bases reguladoras deberían ser revisadas. De ninguna de las maneras vamos a tolerar que se manche el nombre de nuestros empleados públicos. La denuncia va dirigida contra los responsables del ECIL entre 2014 y 2018. Todavía está en fase de instrucción y se encuentra en un momento complejo. No hay fecha prevista para la apertura de juicio oral. En Palma de Mallorca, una mujer de 32 años ha sido asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 35 años. El varón que confesó el crimen simuló un accidente de coche y ocultó el cuerpo bajo la maleza en un sendero. Al recibir el aviso, la policía encontró el coche accidentado sin nadie dentro y un rastro de sangre que llevaba a la víctima. Continúan los homenajes a Miguel de Libes en el año del centenario de su nacimiento. En Burgos podemos acercarnos estos días a su relación con la ciudad y con su querido Sedano. Una exposición recoge artículos que fueron escritos entre 1956 y 1960 y publicados en Diario de Burgos. Páginas que recogen su pasión por la caza, por la bicicleta o la adaptación de sus obras al cine. La muestra puede verse en la sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Desde luego Burgos le ha devuelto con creces lo que él dio por Burgos. No solo todos los libros donde aparece Burgos, donde aparece Sedano. Pero es que a mí me parece que esta exposición que he visto muy poco le devuelve con creces. O sea que el diario de Burgos le devuelve con creces lo que él hizo durante cinco años, que además le pagarían bien, me imagino. Y hoy nos vamos con literatura, con el nuevo libro del vallesoletano César Pérez Gellida. La suerte del enano es una novela de investigación policial. El lector profundizará con ella en el intrincado mundo de los robos de obras de arte. Gellida será el protagonista del próximo programa Clap de esta casa. En Clap nos hablará de cómo ser escritor en estos tiempos y del argumento del libro, que arranca con un gran golpe al Museo Nacional de Escultura de Valladolid y un asesinato repleto de incógnitas que tratará de resolver una inspectora muy peculiar. Con este pequeño avance de lo que podrán ver en Clap, terminamos. Feliz noche. Hasta mañana. Feliz noche.